Hola, buen día comunidad del Politécnico Gran Colombiano, les habla Diana Chaparro, analista comercial del Empleo.com. Queremos contarles que en la Feria de Prácticas y Empleabilidad Nacional del Poli encontrarás grandes ofertas de nuestras empresas aliadas y sectores como consumo masivo, telecomunicaciones, seguridad, farmacéutico, salud, temporales y financiero entre otros. Adicional queremos hablarles de nuestros aliados más grandes en el Empleo.com como son las empresas Coca-Cola, Brinks, Roche, Adeco, Grupo Aval. No olvides te esperamos en la Feria de Prácticas y Empleabilidad Nacional del Poli que es del 16 al 23 de octubre desde 2020. Te esperamos.